Ella no vino a mirar, ella lo que vino fue a disfrutar Déjala defender el tiempo y anda con ella pa'l dance floor Porque ella lo que quiere es bailar toda la noche Que la mueva, que la toque, que la pegue, que la noche es joven Y seguir en los pelotes, ella es una fiera Y ahora baila conmigo mi nena que le voy a enseñarte el flow que tú deseas Desde aquella noche me dejaste bien tonto, desde aquella noche me dejaste bien loco Solo pienso en ti desde que te conocí, y desde que te vi, soñó por tenerte aquí Tú eres la nena que me funde el foco, y tenerte es como a dársela loco Y ahora baila conmigo mi nena que yo voy a enseñarte el flow que tú deseas Desde aquella noche me dejaste bien tonto, desde aquella noche me dejaste bien loco The first time I saw you I was starstruck You had me staring, had me not distracted I looked into your eyes, my heart was racing The time that we shared was amazing You're in my thoughts, day and night I'm fighting The feelings for you are increasing I'm sad at the thought of being apart Anesthetic to know I'm in your heart But you see it right through, know what to think Hearing your voice and sing a smile You stole my heart, I'm just a while I couldn't help but think that you would have to say Y ahora baila conmigo mi nena que yo voy a enseñarte el flow que tú deseas Desde aquella noche me dejaste bien tonto, desde aquella noche me dejaste bien loco Solo te sentí desde que te conocí, y desde que te vi, soñó por tenerte aquí Tú eres la nena que me funde el foco, y tenerte es como a dársela loco Y ahora baila conmigo mi nena que yo voy a enseñarte el flow que tú deseas Desde aquella noche me dejaste bien tonto, desde aquella noche me dejaste bien loco I'm running between us, is what I ask, baby girl, come show me a good time between us Baby girl, this is between us, just you and me Come dance on me, let me touch your cheeks Y ahora baila conmigo mi nena que yo voy a enseñarte el flow que tú deseas Desde aquella noche me dejaste bien tonto, desde aquella noche me dejaste bien loco Solo te sentí desde que te conocí, y desde que te vi, soñó por tenerte aquí Tú eres la nena que me funde el foco, y tenerte es como a dársela loco Y ahora baila conmigo mi nena que yo voy a enseñarte el flow que tú deseas Desde aquella noche me dejaste bien tonto, desde aquella noche me dejaste bien loco Y ahora baila conmigo mi nena que yo voy a enseñarte el flow que tú deseas Y ahora baila conmigo mi nena que yo voy a enseñarte el flow que tú deseas